Tiene la palabra el diputado Emiliano Benjamín Giacobiti. Gracias, señora Presidente. Cecilia, no quiero repetir, hace rato que estamos mirando cifras, creo que algunas de las que todavía no escuché tienen que ver con la ciudad a la cual hoy me toca representar acá, que es la ciudad de Buenos Aires, que ni más ni menos que la ciudad que produce el 20% del PBI nacional, y ni más ni menos esta industria representa el 70% de la producción de esta ciudad. Pero no quiero explayarme mucho en los datos, porque lo que me parece que tenemos acá por delante es un ejemplo más de que la Argentina funciona bien cuando funcionamos juntos. Me cuesta que no digamos las cosas como son. La economía del conocimiento en la Argentina es, como recién decíamos, seguramente, o la segunda o la tercera economía en cuanto a la pujanza que tiene. En el 2008, sin decir más, generó en un país donde faltan las divisas, 2.700 millones de dólares de superávit. Pero ¿saben qué es la economía del conocimiento? Un acuerdo político del sistema público argentino. ¿Por qué esta ley no nació en el 2019? Con la ley de la economía del conocimiento, que se sancionó por unanimidad, como decíamos recién, en el gobierno de Cambiemos, que todavía no era Juntos por el Cambio, sino que nació, que tuvo su génesis en el 2004, mientras gobernaba Néstor Kirchner, donde se tomó la decisión de tener una política de Estado que tenía que ver con impulsar el software, con impulsar a las empresas vinculadas a eso que se veía en un momento, que podía ser una de las aristas en las cuales tenía que apostar la Argentina, que estaba vinculada con nuestras raíces, que tienen que ver, ni más ni menos, que con la ciencia, con la técnica y con la educación pública, pero que sobre todo los argentinos entendíamos que teníamos que generar a través de esto un consenso. Por eso no me preocupa decirlo, que no era un gobierno al cual yo pertenecía, el gobierno por el cual, o en el momento en el cual nació esta ley. Lo que sí creo que tenemos que recalcar hoy los argentinos, porque otra vez la Argentina, la economía y el mundo, nos vuelve a poner en jaque con esta pandemia, son estas políticas. Estas políticas donde a la Argentina le fue bien. Porque hoy, hablando con Marcelo, que es un empresario amigo del sector, me llamó por teléfono y me decía, si nosotros los diputados éramos conscientes de que había 5.000 puestos de trabajo vacantes en la Argentina para las empresas de la industria IT. Y ni más ni menos que 54 millones de puestos de trabajo vacantes en el mundo para las empresas vinculadas a la economía de conocimiento. Por eso me parece que lo que tenemos que reivindicar hoy es que a los argentinos nos va bien cuando tenemos políticas que dan previsibilidad. Que dan previsibilidad a todos, al sector público como al sector privado. Porque no existe uno sin el otro. Y porque, por supuesto, el sector público es el encargado de controlar las inequidades que genera ese sector privado. Pero nosotros también tenemos que darnos cuenta, decía Fabio, que si no existen esas empresas, por más que el Estado después las controle y les ponga límites, no vamos a tener la capacidad de generar puestos de trabajo, lugares de trabajo genuinos para poder generar esos recursos del Estado. Y a la Argentina nos va bien por los consensos. En el mundo nos conocen por el juicio de las juntas, donde todos los argentinos estuvimos juntos, por la vuelta a la democracia. Y nos conocen por cada uno de los educadores argentinos que se formaron en este país, pero que a nosotros nos llenan de orgullo porque están educando a todo el mundo. Y que cada uno de nosotros nos llenamos de orgullo cuando podemos decir que en tal o cual universidad del mundo existe algún argentino exportando eso que tan bien nos sale, que es el conocimiento. Por eso yo no creo que esta sea una ley que tiene nombre y apellido para grandes empresarios. No lo creo. Yo creo que esta es una ley que tiene como objetivo fortalecer y empujar el emprendedurismo en la Argentina, la generación de talentos, los startups, como se llaman, que es ni más ni menos que cuando uno hace el esfuerzo por iniciar una empresa, que es la parte más difícil. Y es ahí donde el Estado tiene que estar. Así como resalto lo que pasó en el 2004, también me llamó la atención... Sí, ya voy, Presidenta. Cuando a principio de este año nos dimos cuenta que las empresas habían dejado de cobrar este beneficio, así como también me parece que tenemos que revisar lo que pasó con las sociedades anónimas simplificadas, porque que algunos las use mal y vale la pena escuchar el debate del Senado no quiere decir que no sea una herramienta positiva. Si no, tendríamos que decirle al Estado que no pueda contratar en ninguna provincia ni en la administración nacional a empresas como proveedoras. Y eso no pasa. Por eso creo que los argentinos tenemos que saber que la ley de economía del conocimiento tiene nombre y apellido, pero que es ni más ni menos que la modernidad, que la tecnología, que la educación y sobre todo el futuro. Así que me parece que... Enhorabuena. Otra vez pudimos ponernos de acuerdo. Quiero también resaltar el trabajo de la Comisión, resaltar el trabajo del Ministro Culfas que vino a discutir, a tratar de ponernos de acuerdo y hacer las modificaciones que se podían, pero sobre todo porque entendíamos que ya habían pasado seis meses donde nosotros les estábamos dando la espalda a este sector que tanto viene creciendo en la Argentina y que estoy convencido que es uno de los sectores, sobre todo, que más igualdad van a generar y que sobre todo más oportunidades van a generar en la Argentina, que es lo que necesitamos. Porque cada una de las sesiones nos vamos a pasar dando ejemplo de cómo a través de la educación pública, de la ciencia y del conocimiento vamos sacando personas y argentinos de la pobreza. Muchísimas gracias y perdón por el tiempo, señora Presidenta. Gracias, diputado.